Hola, ¿qué tal amigos de Tuduk? Estamos aquí con Marianela de Mi Bici, un sistema de bici pública y nos va a explicar más o menos cómo funciona este sistema aquí en la ciudad de Guadalajara que hemos visto están ubicados en bastantes puntos. Sí, tenemos 236 estaciones ubicadas dentro de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Esta es una estación de bicicleta pública y este es un kiosco. Tenemos dos modos de ser usuario Mi Bici, puede ser una suscripción anual o una suscripción temporal. La temporal sí está más apta como para el tipo de público que está aquí, porque puede ser por uno, tres o siete días. En cambio la anualidad es un solo pago, 365 pesos, pero te va a dar derecho a utilizar la bicicleta los 365 días del año. Ambos pases, ya sea temporal o anual, funcionan por lapsos de medias horas. Las medias horas que tú quieras durante el día, durante los 365 días, vas a poder hacer uso, pero cada media hora es necesario anclar la bicicleta para generar un nuevo recorrido empezando desde cero. Ok. ¿Esto para qué es? ¿Para prevenir robos o por qué se da este tiempo de 30 minutos? No, porque somos un sistema de bicicleta pública. Al tú regresar la bicicleta vas a garantizar que algún otro usuario pueda hacer uso de esa misma bicicleta. No haces más de media hora, porque dentro de la red de las 236 estaciones, ninguna está más de 300 metros, lo que garantiza que siempre vas a tener una estación con bicicletas y espacios disponibles. ¿Los métodos de pago? En el caso de la anualidad, tu registro lo solicitas con una tarjeta bancaria, puede ser crédito débito, incluso si tienes nómina o ahorro puedes hacer el registro, un correo electrónico y tu identificación oficial. En el caso del temporal, es necesario acudir a una estación de bicicleta pública con tu tarjeta de crédito y nada más, tocar la pantalla para activarla y solicitar tu bicicleta. Puede ser, te digo, por 1, 3 o 7 días, ingresar tu tarjeta de crédito, retirarla y nada más. Te arroja un código el cual vas a ingresar en los puertos de las estaciones. Y ya es todo. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno amigos, pues este tipo de kioscos de estaciones de bicicletas son bastante comunes aquí en la ciudad de Guadalajara, por si estás viviendo fuera del estado o nunca has visitado Guadalajara o no has visto ningún otro sistema parecido, te comento que es bastante común al momento de transitar por la ciudad, vaya, ver que estos kioscos se utilizan bastantes. Además, este tipo de sistema de transporte se podría denominar, es bastante efectivo o suele ser efectivo aquí, ya que hay carriles exclusivos para bicicletas. Entonces, es importante destacar que no hay en todas las ciudades, evidentemente, estos espacios para los ciclistas, pero en esta ciudad, al menos en Guadalajara, Jalisco, sí se notan y pues sí hay un orden vial bastante bueno que favorece el uso de este tipo de transporte. Si quieres saber más, visita nuestra página web www.tudo.com. Gracias por ver. Mi nombre es Rosendo Chavarría. Gracias por ver el video.